¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto es peor Me hace pensar que yo No necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres unos semapops? Tengo veinte Pero yo, en verdad, quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una estrella avanzar Y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ah, pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un hogar de piernas Y salir a pasear? ¿Cómo dicen? ¿Cómo se llaman? A pie Y poder ir a descubrir ¿Qué siento al estar ante el sol? No tienes, quiero saber ¿Qué es mucho más? ¿Qué debo dar para vivir fuera de la paz? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohí de nada ¿Por qué habría de impedirme ir a jugar? A estudiar Para estudiar ¿Qué hay? Por saber Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? ¿Lo podré ver? ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme cuándo volver Al exterior Quiero formar Parte de él Quiero formar